Richard Baite y el famoso Roberto Carlos Paramos hoy, saludamos a las Torres Gemelas Para mi compadre Rafita Para el famoso tío Que nos acompaña Palmasuco y todos los vagos de la 116 Magata Nueva York ¿Y qué crees que pasa en este momento, mi hija? ¡Lister Ravato! Ania 97 Me mandamos discos nuevos Impresionante Escucha Nachosito Sabón la borrita Y al famoso Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña La pagocha está de turco Omarcito Rojas Esa noche Para todos ustedes Y hasta que Dios lo decida ¡Llegó a eso! ¡Llegó a eso! ¡Llegó a eso! ¡Llegó a eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Llegó a eso! Este es el estilo ¡Llegó a eso! Esa noche Salva pasos Foy yo Siempre Fania La pequeña Maggie Cruz Oaxaca A tu momento pasa Los morros pirea Y charlamos sobre la del surto Espiris Es impresionante Sonido Fania noventa y siete Ánimo señores Amarcillo Rojas Es un gusto para el también Matito Guillo Suelva Echaparri Zorro Es Big Ball De los famosos bombios Salón Es Cachis Somos Lumbina Maravilla Robin Hood Cuarenta y seis morir La maravilla Dice Vivir y Montlarón Amarcillo de la cumbia A la tarde Esa noche Tres puntos Para el chico Pepe Canario Para Caner Salida de Choco Tomasa Y en bodas Jiménez Toda en la balota Sansegui Salón Presionante Chamaco Chico y Maravilla 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 El famoso Paco y Maravilla El paño Peni Romano Parca El tiro Maravilla Chico y Maravilla Chico y Maravilla Siempre Maravilla Maravilla 97 Maravilla Salón Para el mozo Escarlin Castillo Aneloma Y el café Calle Al sabor Indale Sabón El bebe Y su amor Esparso Agoste Toma La pinta De la luz De la historia En Huelva Lampando Somorcito Diana Amor Amor El famoso Calavera, Perón, Lomas, 5 de mayo, Calavera, Yurio, La Bella Ami, Chocito, y el Príncipe de los Cielos, Panela 97, esa noche, Zapatos Capurín, Coyacos de la Quirida, Paratema y Quintas Moremer, El Epa Nilo y Cusen, Ania Manía, Luisito Zamón Laurita, Cholo Cholito, Para el Cuyo Matitos Vázquez, Chema Basito Rojas, Zapatos Capurín, Ania 97, mi compadre Cris, su amor se cerrará, quizás, en mi jardín muchas rosas, en mi corazón, una niña hermosa, ya me es amor y risa, amor, 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 inalcanzables, 77 pros, el chiquito Rupert de una y bola, Popeye, Pampaxis, de luna sencillo, para el Beli de Asilini ya presente, Año Navarra y Chale, Internacional Esplorio, Zapatino del Monte, para el Nueva Roda Licuadora, para el Pechus, el Pecho famoso Yossi, Sabon Esmeralda, mi compadre Pirata, Martino de Amacasis, Zapatino con Tlaxcala, Pazoco Paco 116, Poderosos, Matagatos, El Chale famoso Joder, Internacional Esplorio, con Pérez, de la Noventa, Chantino de China y Julio, la hermosa Fernandita, la pequeña y así, se me con la paria, Salud, Solitario Latino TV, mi compadre Pirata, el famoso Joder, Ania, la banda que está haciendo historia, Matito Lidia Suérez, esta noche, impresionante, Omar Rojas, vamos a saludar a mi compadre, Matito Serán es de sabor, para el Chavo manda su amor, la bella Dali, para el Bebé y su amor, Nancy Matito, niños, huepa esta noche,